¿Qué es la Vuelta a Portugal? Pues sobre todo aprender, ¿no? Y hacerlo lo mejor posible, poder realizar lo que el equipo me manda, subir botes, lo que ellos pidan y con eso ya sería feliz, ¿no? Acabar la Vuelta, haberlo hecho lo mejor posible, haberlo dado todo y con eso sería ya el más feliz del pelotón. Con la aparición del equipo de Euskadi Murias, los jóvenes vascos y navarros tenemos una salida más y eso es de agradecer, ¿no? Es un proyecto que ha crecido bastante de un año a otro. El primer año se veía que era un equipo nuevo y este año ya han conseguido la primera victoria con Immanuel Estevez en Alentejo y que es un paso muy, muy grande que ha dado el equipo. El apoyo es importante, que sin los aficionados el deporte no sería nada, que ellos son los que hacen que todo siga para adelante y que se animen que merece la pena.